Hola que tal, como te vas a mi, espero que bien, es lo que pienso yo Hola que tal, como te vas a mi, espero que bien, es lo que pienso yo Memorias pasadas, pasan por mi mente, recuerdo el primer vez, que me diste Hace poco tiempo, que pasabas con esto, no recuerdo muy bien que paso Entre tu y yo, es que te extraño, no puedo evitarlo Es que no puedo ni dormir, pensando en ti Es que te amo, no puedo evitarlo Es que no puedo ni dormir, es que no puedo estar sin ti Porque recordar, es volver a vivir Ay corazón, con las partes del alma es gritar Hace poco tiempo, que pasabas con esto, no recuerdo muy bien que paso Entre tu y yo, es que te extraño, no puedo evitarlo Es que no puedo ni dormir, pensando en ti Es que no puedo ni dormir, es que no puedo estar sin ti Porque recordar, es volver a vivir